1, 2, 3 Que onda amigos como estan? Ya estamos nuevamente en otro video mas Y para los que no me conocen Yo soy Raylet y en esta ocasión les traigo La prueba extrema De este panel LEDPixel Que miren se ve bastante Bastante chido, lo ocupan los DJs Los sonidos, los grupos musicales Etc, etc, etc Y bueno traemos una Una prueba muy muy extrema Y para esto vamos a invitar A mi equipo Que no se como se llama, ponganle ahí en los comentarios Porque no tienen nombre pero son Muy pequeñitos pero que son los que Me van a estar apoyando Para que le hagamos una prueba Extrema a estos Ahora si amigos ya estamos aquí Para la prueba extrema Y ella es Sophie y ella es Yarni Son las expertas en estas pruebas Porque siempre en los eventos Están los niños, ya lo saben Y siempre que avientan una cosa Que se avientan otra Y demás, ya lo saben Entonces les vamos a poner una prueba Esta que pasa comúnmente Comúnmente en las fiestas Que es que te tiran el refresco ¿Verdad Yarni? Y te lancen al pastel Te lancen al pastel Y si es una albercada Y están aventando Sophie Globos de agua La última prueba Y la más extrema Será aventarla De una altura Súper, súper, súper alta Vamos a poner Nuestro tiro al blanco De aquel lado Con nuestra pinturita Que ya tiene Sophie Dos, tres ¡Vamos! Pero esto ya es otro nivel Miren Aquí vamos a poner En círculo bien A ver quién le atina Ala, se ve chido Sí Se ve muy lindo Ahí está nuestro tiro al blanco Y ahora sí Desde aquel lado Lo vamos a disparar A ver quién A ver quién le atina Primero ¿Sale? Vale Dale, va primero Primero las pequeñas Las pequeñas Pero es que creo que No estamos Bueno, Sophie de enfrente Sophie de enfrente Vale, Sophie Sophie va de enfrente ¿Sale? ¡Ajá! ¡La cúmula chistra! A ver, le dio Ya tiene un punto Amigos, esta es como Como si fueras al psicólogo Te desquitaste Todos tus malos sentimientos ¡Ajá! ¡La luna de chistra! ¡Ay sí sí! Yo sí le voy a atinar ¡Yo sí le voy a atinar! ¡Ajá! ¡La luna de chistra! ¡Viva toda mía! 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 ¡Viva Sophie! ¡Viva Sophie! ¡Viva la mecha! ¡Ajá! Amigos, denle like Porque si no, no vamos a comer Porque esta era la comida Esta era la comida Ahora vamos con la siguiente prueba Que es la prueba del pastelazo Ya fabricamos nuestros pasteles Ya le echaron bastante ¡Se mojó tantito en este! ¿Aquí? Ahí está la prueba del pastelazo A ver Aquí para que se vea En la cámara Cortamos los horarios ¡Están satisfactores! Ahí está No le quiero A ver yo te lo pongo Ahí está En la prueba del pastel Primero va a ir La más pequeña Que es Sophie Sophie le va a aventar El pastel ¡Ajá! ¡La mecha! ¡Qué bonito se ve! ¡Mira amigo! A ver que la cámara ¡Cómo se ve los leds! Acá la cámara ¡Ajá! ¡La mecha! ¡Se ve increíble! ¡Hala! ¿Ya vieron? ¡Ajá! ¡No manches! Está aguantando Está aguantando La prueba extrema Del pastel A ver Ahora le toca a Yarmie A ver Yarmie ¡Ajá! ¡No manches! ¡No manches! Yarmie Mira Oye Ya parece esto Como una obra de arte ¿Eh? ¡Ajá! 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 ¿Cómo se llama Leonardo Dario? ¡Leonardo! Leonardo DiCaprio ¡Ja, ja, ja! ¡No fue a sus clases de historia! ¡Por eso está en YouTube! A ver ahora sí le vamos a echar este último ¡Y ya! ¡Ah! ¡Ajá! 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 Ahora sí vamos con la prueba extrema ¡Ay no! ¡Que es la! ¡La coca! ¡No! 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 ¡Y nada más! ¡Yo me voy a manchar eh! ¡Ajúselo con tu mamá hijito! ¡Uuu! ¡Pruében! ¡Ajá! ¡Huele peco! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay esta vaca! ¡Ajá! 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 ¡Esto sí hizo una prueba extrema! ¡Ya aguanto amigos! ¡Ya aguanto bastante el refresco! ¡Ya aguanto lo que era este! como el pastel, que es este que es el crema para afeitar, ya aguanto sin problema, ya no tiene ahí está, a ver equipo que más aguanto ya, aguanto la pintura y sigue prendida huele muy feo así que entonces ahora vamos a llenar nuestros globos con agua, sale bueno amigos ya llenamos nuestros globos de agua, ya tenemos dos para cada quien y ahora los vamos a aventar aquí a nuestro panel, que todavía como lo ven sigue encendido y de este lado tenemos la cámara phantom la que va a ser así como las cámaras lentas para ver como es que se ve, pues va primero Sophie que es la que va a aventar la primera bomba de agua ay no creo que se revienta le tienes que dar fuerte Sophie como los huevos sale, ahora si va una, dos, tres uuuh tienes que darle más fuerte Sophie es tu segunda oportunidad sale, una, dos, tres vayanme, vayanme, vayanme no creo ay a ver me voy a dar fuerte ahí les va amigos a ver si ese, esa no, ese es horrible amigos oh va, una, dos, tres a ver amigos se va a acercar la cámara de este lado yo con cuidado porque esto huele bien feo fíjense bien los leds hasta aquí han aguantado perfectamente el agua sin ningún problema lo estoy tocando acá con la mano a pesar que esto esto de este lado es de, de metal está aguantando sin ningún problema no tenemos ningún led sumido ni nada de ese rollo y bueno ahora vamos con la siguiente prueba la prueba extrema tenemos una parte de agua allá abajo donde tenemos una alberca que ahorita no la estamos ocupando y la vamos a poner la vamos a sumergir al agua acompáñenos a verla y acá está la alberca bueno ya la, la, lo que queda de la alberca ya está bien sucia el agua por eso es que la vamos a meter ahí y vamos a ver que después de esta prueba a ver si aguanta los leds y la vamos a conectar luego de ahí nuevamente para ver si es que aguanta una, dos, tres ah, lo vi podemos que hacer oye que bonito así es que dijeron que la laváramos ahí está es que como estaba un poquito sucia por eso ya la limpiamos ya la limpiamos pero se quedó nos dijeron que la limpiemos bien la vamos a limpiar ahí está ya la limpiamos bien perfectamente de los dos lados ahí está ya se lavó vamos a encenderla después del chapuz aunque se fue a cera ya vea como lo viste que asco como lo viste Sofi raro porque quien sabe me quedé sin palabras con el cochinero de mi papá con el cochinero ustedes que creen enciende o no enciende comenten pónganlo en los comentarios si es que va a encender le damos cinco segundos cinco cuatro tres dos uno no manches ya vieron no no ahí está funcionando completamente la cabina por supuesto esta si cara yo espero oh está después de que la sumergimos al agua después de que le hicimos todas las pruebas y ahorita viene todavía una prueba extrema mucho más 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 fuerte así que esperemos y aguanta ahora si nuestro marco de aluminio sale ahora si vamos a ver como vamos a hacer la prueba porque ni eso sabemos pero la vamos a aventar de muy alto wow no creí que esto les juro que que no creí que ay no se quedó si no pensaba que iba a servir ahora si amigos vamos con la prueba super extrema vamos a ver si es que aguanta nuestro panel pixel que ya pasó por las pruebas más fáciles digamos así y ahora vamos a ir con la prueba más pero más extrema así que pónganse listos amigos porque ahora si se viene lo bueno son exactamente yo calculo que han de ser a ver cámara de aquí abajo calculale que más o menos son como unos que les gusta han de ser como unos son como unos 20 metros más o menos amigos así que ahora si vamos a ver si es que si es que aguanta nuestro panel pixel que tenemos aquí ya resistió el agua ya resistió todo extremo pero ahora vamos a ver si aguanta la caída sale vamos a ver de aquí y ahora si ahora si fíjense bien desde aquí donde está viendo imagínense la altura que tiene está bastante bastante alto y vamos a ver allá está Yarni allá está Sofi están viendo y ahorita van a colocar la cámara para que pongamos una cámara lenta vamos a poner una cámara lenta así que ahora si vamos con la toma en este momento Yarni está colocando la cámara para más protección y ya se va a quitar y la vamos a aventar de este lado no sabemos si la vamos a aventar de lado si la vamos a aventar así o acostada no sé nada más la voy a aventar y ya ya Yarni está colocando la cámara para que pues para que no haya ningún accidente no haya ningún accidente para decir ya está todo listo ya nos dio la señal de listo y ya está grabando Yarni y ya ahora sí amigos vamos a ver con la prueba extrema qué es lo que pasa acostada acostada así nomás ya ya dos tres no le pasó nada vieron vamos a ver qué es lo que pasó no amigos ya aquel lado ya está la cámara y de aquel lado ya la aventamos y ya quedó todo este show y ahora sí vamos a ver qué es lo que se pudo haber zafado algún remache algún led vamos a ver qué es lo que le pasó qué es lo que pasó se desmayó amigos miren no le paró Dios mío está al revés ay Dios mío estamos vivos estamos vivos vámonos para acá amigos no no lo puedo creer en serio Sofi cuál miren aquí me subo bueno me no súbete rápido súbete rápido travesuras con el squat sin nombre aquí ya estamos recibiendo a Ray led eso sí fue extremo eh amigos pero bueno nada más vemos por ahí un led sumido pero vamos a ver vamos a subir allá a nuestro taller y vamos a ver cómo es que cómo es que aquí está el uni con el squat ahora sí el squat desordenado vamos a ver si enciende si no hubo errores problemas y más cinco cuatro tres dos uno y encendió eh ya vieron exactamente fueron tres pisos de altura lo que se aventó o sea imagínense qué extremo fue esta esta prueba los únicos detalles que encontramos fue este este led que se sumió nada más de hecho fue uno de todos y la camarita puede ver por aquel lado este ninguno ningún led sumido más que solamente uno y aquí tuvimos otro detallito vean de aquí yo le veo bastante la veo bastante bien miren quedó muy 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 intacta a pesar de los tres de los tres de los tres pisos que este que la aventamos y miren a ver de este lado de este lado también quedó bastante bien y bueno no le hayo ningún otro detalle amigos esto fue la prueba extrema de este panel led pixel y ya por último amigos los quiero invitar a participar en la rifa de esta otra donde estamos de esta cabina led pixel esta si es una cabina completa les voy a dejar aquí el link en la descripción aquí una tarjetita les voy a poner en la parte de aquí arriba para que ustedes este pues se la ganen porque llegando a los mil suscriptores esta si la mandamos totalmente gratis en cuanto lleguemos a los mil suscriptores se va gratis sale amigos nos vemos en la próxima yo soy Raele ella es Yarni y yo y ella es Yoma bye y y y y y y y ¡Gracias!